Mi nombre es Luis Romero Rengifo, actual director ejecutivo del Centro de Educación Comunitaria Huamanguasi, una institución que inició sus actividades en el 2002. A la fecha viene desarrollando proyectos en el ámbito de la agrobiodiversidad, educación comunitaria e intercultural y en defensa de los derechos de pueblos indígenas respecto a sus ámbitos territoriales. Actualmente desarrollando un proyecto educativo vinculado a cómo poder introducir dentro de la currícula nacional los aprendizajes comunitarios de la vivencia en comunidades indígenas para una educación pertinente. Mi nombre es Giro Antonio Basabi, trabajador de la institución Huamanguasi. Acá en Huamanguasi estoy encargado de la educación comunitaria. Desde la educación comunitaria estamos acompañando a las diversas comunidades por ahora en tres provincias, Lamas, El Dorado y la provincia de San Martín, acompañando con iniciativas de afirmación cultural desde la propia perspectiva de las comunidades. Y también soy responsable de un programa intercultural. Desde Huamanguasi difundimos las diversas actividades que acompañamos en las propias comunidades y también las diversas actividades que hace la comunidad. Va a las propias autoridades y comuneros a hacer la propia invitación. Y es un programa muy interesante para que las comunidades sean informadas que vienen desarrollando. también estoy encargado de un programa que es Satchanchicuna, un programa muy sintonizado de cinco a seis de la tarde, de lunes a viernes. Es un programa que difundimos las propias actividades que hace la propia comunidad y que acompañamos desde Huamanguasi. Como los aprendizajes interculturales, como todavía sigue fortaleciéndose en las propias comunidades. Y eso venimos difundiendo para que las propias comunidades se afirmen en su propia identidad cultural dentro de la comunidad. Mi nombre es Adit Coral Panduro. Estoy encargado de la administración del centro Huamanguasi. Mi nombre es Brenda Araujo Salas. He estudiado biología, una maestría en estudios amazónicos y actualmente estoy apoyando, acompañando a Huamanguasi en la educación intercultural y también en las iniciativas educativas en las comunidades. Mi labor en Huamanguasi es encargarme de las actividades de educación intercultural. Es más que todo coordinar con los docentes que están realizando el diplomado de biodiversidad andino-amazónica y educación intercultural. A nivel institucional, pues entregar información, conocimientos y capacidades a los docentes para que puedan integrar dentro de su desempeño, desde los proyectos de aprendizaje en sus instituciones educativas, el enfoque intercultural. Porque si bien este diplomado tiene mucho material que está ligado al enfoque intercultural, también hay bastantes cosas ligadas a lo regional. y eso también es importante en la educación. A nivel San Martín lo que uno puede ver es que la educación no está contextualizada. Ese es un principal desafío en la educación, de contextualizar la educación de acuerdo a las realidades. y eso más me baso en ese objetivo, de que los docentes se apropien de estas prácticas, de estos instrumentos, los instrumentos del calendario de la biodiversidad y de la matriz de saberes, que esto permite poder después emplear la información que hay ahí, emplearla para los proyectos de aprendizaje. Y de esta manera, pues los alumnos van a tener una educación más contextualizada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!